Es un gusto que estén con nosotros, les tengo información muy importante del pronóstico del tiempo en este jueves, todavía hay efectos del sistema frontal número 12 de la temporada en la región noreste del país, está saliendo ya de nuestro territorio, sin embargo, bueno, aunque este fin de semana pinta bien, estamos esperando la llegada de un nuevo frente frío para el próximo lunes y martes, por lo pronto, viernes, sábado y domingo, sobre el norte de Tamaulipas, temperaturas y condición de cielo estable, vienen cambios con descenso hacia el próximo lunes y martes en el norte de Tamaulipas, y también sucede lo mismo sobre el Valle del Río Grande para que lo tomen en cuenta y extreme precauciones, es el reporte, cuídense mucho, ánimo y que pasen un estupendo día.